Muy buenas compañeros de detención Héctor. Vamos a hacer recuento de ratillo que he estado. Vamos a contar. Estas son de dos, ¿vale? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, deciocho, deciocho, ¿vale? Deciocho con diez. Tenemos aquí monedas de pesetas, de cien, de pesetas. Son de pesetas todo esto. Ha salido dos llaves. Ha salido esto. Dos llaveros. Una alianza de plata. Este anillo, que no sé si es de plata o bechetería. No sé. Y este, que es pesado. No sé si será de plata o será, me ha marcado el 86 o el 87. Bueno. Pues nada. Este es el otro. Un parado aquí. Y ya nos vemos.